Estoy soisqueparado y bendicado, como senadora. Con muchísimo orgullo para entrarle de lleno a lo que quiere. Que me pongan solita la señora. Solita, sin montoneros. Me dice, no 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 me dice. Porque es una bola de montoneros. ¿No? Me ha querido descalificar, difamar. estoy con prepararme de mi cargo como senadora con muchísimo orgullo para entrarle de lleno a lo que quiero que me pongan solita las señoras solitas, sin montoneros porque es una bola de montoneros me han querido descalificar, difamar